y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos como conseguir los toques en primavera para poderlo intercambiar por el traje chico es muy fácil conseguir estos toques pues es muy pero muy fácil te voy a enseñar como también te voy a decir cuáles son los atributos de las armas que están regalando y cómo lo están regalando chico este es el traje que están regalando como ven yo ya lo tengo equipado yo ya lo tengo equipado solamente no tengo los tenis porque no lo tengo puesto pero si es tan bonito también las botas amarilla bien chicos vas a poder equipar ese traje las barbas no van el machete no van y los tenis tampoco solamente va el pantalón el poloche el suetecito y el gorro bien entonces cómo lo vamos a poder conseguir chico muy fácil miren presten atención aquí dice que tenemos que hacer cinco mil de daño en cualquier modo tú haces cinco mil de daño ya sea en duelo de escuadra o en calajario en modo clásico y te estarán dando tres toques si hace mil de daño te estarán dando 5 y si hace pues 1500 de daño te van a estar dando 7 o sea que van a ser 12 y 3 15 toquen inmediatamente y recuerda que aquí dice que lo van a estar dando 30 toque como vamos a hacer para conseguir los otros 15 toque pues es según vayan pasando los días van a ir abriendo pues otros tipos de de misiones que tenemos que hacer pues la cual pues con esas misiones vamos a poder lograr desbloquear los toques chicos también puedes recordarle que vamos a ver lo que es la los atributos de la arma para que lo puedan conseguir como hoy aquí podemos reclamar los toques aquí chicos como ven ya lo reclamamos y pues vámonos ahora a los intercambios de armas o sea a los atributos de la arma para ver si vale la pena intercambiar estas armas chicos si tú puedes lograr conseguir lo que es la ojo de dragón la acá ya no necesita más arma porque esa es una arma muy pero muy buena caja de arma ojo de dragón de la muerte es un arma muy bueno no vamos aquí a armas no vamos a arma y aquí buscamos ojos de dragón de la muerte aquí está esta arma trae dos de velocidad de disparo y trae uno menos uno de cargador ese una 47 que es la mejor que hay aparte de que ya tú tenga una evolutiva o una incubadora pero es una que trae dos de velocidad de disparo ustedes saben que hasta la evolutiva trae dos de velocidad de disparo es un arma muy buena y pues lo que trae es menos uno de cargador chicos también recordarle que si quieres estar participando para un sorteo estás invitado solamente deja tu like y tu haidí y si quieres recibir una recarga inmediatamente de mil diamantes gratis solamente tienes que llenar el formulario que mandó garena a los influencers de youtube el formulario lo vas a poder encontrar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado si hacen los pasos correctamente te estará llegando a una recarga de mil diamantes gratis y menos de 48 horas a tu cuenta ya sabes crack muchas gracias i i First blood. 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 First blood.